De lo que escuché de Villarroel, cuando ninguneó a los 30.000 desaparecidos, tengo la opinión de Villarroel cuando nos ninguneó a nosotros, a la cultura, tengo la opinión de Villarroel cuando está respondiendo un gobierno que tira para abajo... ¿Y no sería mejor, Petico, que digas esa frase, se la dije a Villarroel? No, perdón, ¿cómo Gil? ¿Tómate la Gil? ¿Qué es eso? Claro, claro. ¿Qué es eso? Sos un maleducado, Petico. Sos un maleducado. Repudio tus dichos hacia la vicepresidenta. Tomate la voz, querido. Aprendé modales. Tantos años en el escenario que no te sirvieron para un carajo. Para un carajo te sirvieron. ¿Y vos quién sos? No, 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 chicos, no. Yo no soy nadie. ¿Y vos quién sos? Perdón. ¿Y vos quién sos? Un gran maleducado sos, Petico. No te subas, Fer, no te subas. Ustedes me llamaron a mí, papi. Ustedes me llamaron a mí. Pero vos sos, perdóname, Petico, sos un cagón. Sos un cagón, que no te animás a decir que esa frase fue para la vicepresidenta. Sos un cagón, Petico Carabajal. Yo soy un Gil, pero vos sos un cagón. Un cagón. Bueno, bueno, permíteme. A ver, Petico, Petico, ¿me escuchás? No, está bien, está bien. Me quedo con eso. ¿Me escuchás? No, me quedo que me trataste que soy un comunicador, que soy un Gil, cuando te está viendo todo un público. A ver, ¿lo podemos ver bien a Petico, chicos? Porque no lo vemos al aire. Un público que quiere saber qué fue lo que pasó. Bueno, pero si comprimimos. Que es una mujer y que fue a ver tu espectáculo y que vos le dijiste, no se paren, que no llegó nadie. ¿Por qué no te haces cargo de la frase? Tan guapo que sos y me decís Gil a mí. ¿Por qué no te haces cargo de la frase? Petico. Petico, ¿quiere salir pero no sale? Déjalo, déjalo, déjalo. Petico, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho. Bueno, escúchame. Yo lo que digo, a ver, para poner las cosas un poco en orden, no está bueno lo que vos le decís a nuestro compañero que lo tratás de Gil. No, bueno, pero escúchame. Pero pará, ¿me permitís que te dé mi enunciado? El tipo me está queriendo encontrar culpable. Pero perdoname, vos me permitís que yo haga mi discurso y vos me contestás. ¿Me permitís? Sí, por supuesto. Bueno, yo lo que digo es, no está bueno lo que vos le... No me quiero faltar el respeto a nadie. Bueno, pero se lo faltaste porque le dijiste, Gil, pero déjame terminar, mi amor. Pero si vos no me dejás terminar y no me escuchás, lo que yo te quiero preguntar, nunca me vas a poder responder. Escúchame, por favor, si tenés ganas. Él te hace una pregunta. Nosotros te hacemos una pregunta. Cuando vos decís, no se pare nadie, que nadie ha llegado, ¿se lo decís a la vicepresidenta Villarruela allí presente? Y acá en este programa... No, no. Pará, pará, que no terminé. Pará. En este programa decís... Bueno, pero desde ya sé yo que no. Bueno, pero déjame para el público que se engancha contarle lo que sucedió. En este programa decís que no. Cuando Fernando te pregunta si te referís a Cristina, lo empezás a tratar de Gil y de boludo. ¿Por qué no lo podés hablar bien en otros términos y decir realmente, si te referías a Villarruel, que realmente era así? ¿Por qué la agresión a nuestro compañero de Gil, boludo y todo eso? ¿Por qué? Sos un artista popular que te sigue el pueblo, que te quiere. ¿Y por qué? Si él sabe bien cómo viene la conversación, si hizo el desentendido... No, el desentendido me parece que te hace vos cuando no reconoces que se lo estás diciendo a Villarruel. Yo jamás pensé en Cristina ni en nada. Y es más, te digo, cuando yo digo eso, yo no sé qué es Villarruel, porque no la veo desde el escenario. Yo vi el Chulombo. Lo único que yo quería es que no se pare nuestra actuación y que no se arruine lo que estamos haciendo. O sea, vos decís que no tiene nada que ver con la vicepresidenta en ejercicio. Por supuesto que no. Yo soy respetuoso. Y como te digo... Acá no lo demostraste. Acá no se notó. Acá no se notó. Es que ustedes tampoco están acostumbrados a que haya la buena costumbre de la Comisión, aún la de Jesús María, que pare y nos diga a nosotros... Permiso, muchachos. Vamos a anunciar a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. ¿Y en qué difería si la anunciaban o no? No digo ni una palabra. ¿Cómo? ¿Pero en qué difiere? ¿En qué hubiera cambiado...? Difiere mucho que nosotros estamos cantando, papi. Estamos cantando, estamos produciendo algo que a vos a lo mejor no te pasa nada. No, 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 pará, pará. No pongas en mi... Andá a pararle vos en el concierto o andá a distraerle vos en el concierto a Charly García. Pero mi amor, no pongas... De fulmina. Escuchame, Peteco. De fulmina. Peteco, bajá un cambio. Porque estás en WhatsApp 6. Bajá un cambio. Si nosotros... Estás poniendo en mi ser, sin conocerme, cuál es mi gusto ante un espectáculo como el que vos brindás. Que me encanta. Me encanta porque lo primero... Bueno, pero alguna vez... Perdón. Lo primero que... Alguna vez que sea la consideración de parte nuestra, ¿viste? Alguna vez... Lo primero que decimos nosotros es, qué buen show que estaba brindando Peteco Carabajal. Totalmente. Siempre dijimos. Y qué lástima que se vio opacado, porque vos sabés muy bien que esa frase repercute en todas partes. O no lo sabés. No pecas de inocente. No tendría por qué. No tendría por qué. Tendría que haber... Lo común sería que nos hayan anunciado al escenario y que nos paren. Que nos paren. Cuando terminemos una canción, anuncie que está Villaruel, que ella salude, que haga todo lo que hizo. ¿Sabés qué? Villaruel. Chao. No se habla más nadie. Oíme, Peteco. No se habla más nadie, pero siempre lo mismo. No, bueno. No de nuestra parte, porque no es un tema habitual que toquemos, pero... Ojo, ojo, que yo hubiese reaccionado así. A mí no me gusta que se suba ningún intendente, por más peronista que sea. Está bien, bueno, está bueno que lo aclares. Lo que te digo es que no está bien el modal la manera de descalificar a nuestro compañero, que te estamos llamando para justamente que lo aclares. Te pido disculpas. Ok, perfecto. Te pido disculpas y chau. Se las tomás, Fer.